Y de reacción, 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet, pues vamos a ver qué vierga. 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet. Qué pedo. Si vas a ir a algún festival o fiesta de disfraces, esta máscara LED será el complemento perfecto para tu atuendo. Aquí abro. Puedes elegir entre los cientos de diseños y patrones prestarlecidos o subir tus propias animaciones. Hey, de Mario, bro. Está güeño, bro. Qué pedo. Falta que quita. Existen muchos sabores extraños de pasta dental, chocolate, tocino y chicle, pero te aseguro que este es el más raro de todos. Hola, ¿cómo estás, Ronald? La empresa coreana Sam Young es famosa por sus ramen picantes. No me preguntes por qué, pero decidieron que era una buena idea hacer una pasta dental de su ramen más picosa. Aquí abro. ¿Te imaginas el sabor de boca que te queda después de cepillarte los dientes? Gigi, bro. No sé si es algo bueno o malo. Mamá, hazte bro. ¿Qué pedo? Un artista japonés creó estos curiosos borradores con personajes humanos con cabello. Está raro, está raro. A medida que los usas, su cabello desaparece dejando los calvos. Ah, quebrón, se quedó peloño. Peloño. Me fue de broma. He sabido que hoy en día las personas tratan a sus mascotas como si fueran sus propios hijos. Las va aquí por el follow. Les compran ropa, accesorios y hasta zapatos. Ah, quebrón. Mira esto, no es broma. En internet puedes encontrar crocs para perro. ¿Crocs para perro? No creo que sean nada cómodos. Epoide, bro. Cuando nos cortamos o lastimamos es común ponernos una bandita para evitar que la herida se infecte. Existen todo tipo de diseños, pero hasta ahora el más raro que hemos encontrado es este. Unas banditas con forma de tiras de tocino. Ah, cabrón, banditas de tocino, qué pedo. Están más o miño. Valtiquitraga es el más o miño. Tempo X es un pequeño submarino humedificador de escritorio que libera aromas agradables en forma de anillos de humo al ritmo de la música que escuches. Aquí, abrón. Aquí, abrón. El submarino. Si tienes oídos delicados y te enfermas fácilmente, puedes comprar una de estas gorras de baño para tus orejas. Sí, eso existe. La creatividad y la estupidez humana no tienen límites. Aquí, abrón. Si tu gato tira mucho pelo y no sabes qué hacer con él, tal vez quieras considerar adquirir este libro, en donde encontrarás tutoriales que te enseñan a hacer cosas curiosas con el pelo de tu mascota. Aquí, abrón. Como una versión pequeña de tu gato, alajeros y hasta sombreros. Guachalo, brother. Qué pedido. ¿Alguna vez has encontrado a una abeja moribunda y no pudiste ayudarla? Pues ahora puedes salvarle la vida con este kit de ayuda. Solo colócalo cerca de la abejita y deja que beba un poco de solución azucarada. Las calorías la ayudarán a recuperarse y emprender el vuelo. Realmente no necesitas comprar esto. Solo dale agua con azúcar y ya. Ándale, brother. Para el tiki-tácatela, ¿qué pedido? Esta pequeña pistola impresa en 3D dispara pastillas de tic-tac hasta 4.5 metros de distancia. Acá, abrón. Se ve bastante divertida. Puedes personalizarla eligiendo el color de sus piezas. Vamos, yo creo, para tiki-tácatela, la pistola de tiki-tácatela. De tiki-tácatela. Muchas veces no sabemos qué regalar y terminamos comprando una tarjeta de regalo de alguna tienda o producto que le guste a la persona. Pero seamos sinceros, este es un regalo muy aburrido. Para hacerlo un poco más interesante, puedes comprar esta opción. En donde la tarjeta de regalo de tu elección viene dentro de un bloque de concreto que la persona deberá destruir para acceder al código de la tarjeta. Viene con el martillo y unos lentes protectores. Guachalo, brother. ¿Qué pedido? Jugarle bromas a nuestros amigos y o familiares es muy divertido. Aunque tal vez esto sea demasiado. ¿Qué pedido, bro? Este tránsito de baño se disuelve cuando entra en contacto con el agua. Quien lo usa verá cómo con el pasar del tiempo, el bañador comienza a deshacerse. Quedando desnudo en minutos. No, bro, eso está ojete, está ojete. Es una broma bastante pesada, pero aún así no deja de ser muy divertida. Bro, eso está ojete. Está muy ojete. ¿Te imaginas crecer tus propios hongos en tu casa? Esta es una de esas cosas que jamás te imaginaste que existían, pero cuando la ves resulta bastante curioso e interesante. Shruli es un hábitat que controla la temperatura y humedad para crecer tus propios hongos y setas orgánicos. Lo único que tienes que hacer es introducir uno de los bloques precolonizados ofrecidos por la compañía y darle clic en iniciar. Cada paquete rinde tres porciones. Raro, pero interesante. Está raro, bro, Patrick. Está muy raro eso. Si ya es sábado y te tienes que bañar, pero no quieres perderte tu programa o partido favorito mientras te quitas la mugre, puedes comprar una de estas fundas para la regadera. Solo coloca el adhesivo en la pared del baño y mete tu teléfono. Aquí, bro. Aún dentro puedes usar la pantalla táctil. Son totalmente a prueba de agua. Está más rizo, bro, qué pelo. Para que no se te moje el agua y no tardarte mucho tiempo. Guachalo, bro, para que no se te moje. Este es el regalo perfecto para los amantes del sushi. Aunque parece una charola de comida japonesa, en realidad son calcetines en forma de sushi. Guachalo, bro, qué pelo. Están güeyes, están güeyes. Calcetines de sushi, qué pelo. ¿Hay algún sonido que haya marcado tu vida para siempre? Tal vez la voz de tu pareja o el fragmento de una canción. Si quieres guardar un sonido de forma física, existe la opción de encapsular las ondas sonoras en un bloque de acrílico. Puedes escanear el código QR para escucharlo al instante. Aguanchalo, Kipi. Esto es todo, bro. Bueno, banda, hasta aquí el video. No olviden darle like y suscribirse a Express TV, bro. El link en la descripción y nos vemos en el próximo video. ¡Les fucking vamos!